Este miércoles se cumplen 97 años de la muerte del doctor José Gregorio Hernández, símbolo religioso de los venezolanos y llamado al venerable por el papa Juan Pablo II el 16 de enero de 1986. José Gregorio Hernández Cisneros fue un médico y científico venezolano, solidario con los más necesitados, tanto que muchos latinoamericanos lo consideran un santo a pesar de no estar beatificado por la iglesia católica. El médico de los pobres, como también se le llama, nació en la población de Isnotu, Estado Trujillo, el 26 de octubre de 1864. Se le conoció por su profunda vocación religiosa. Murió de forma trágica el 29 de junio de 1919, cuando golpeado por un automóvil cae al suelo y pega la cabeza con el borde de la acera, en la esquina de Amadores, en la pastora Caracas, Venezuela. Dada su condición solidaria, después de su muerte se le asoció a todo tipo de milagros médicos y actualmente es considerado venerable por la iglesia católica. En Venezuela se está esperando que avance el proceso para su beatificación. Recientemente ha crecido la expectativa entre los fieles sobre su posible beatificación, debido a que el 25 de septiembre de 2013, su santidad el papa Francisco manifestó interés por la causa del doctor José Gregorio Hernández.